Antonio, es cierto que ya sabes los idiomas de cada país. A ver, quiero ver, a ver si es cierto. La bandera de México. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Español. Muy bien. La bandera de Estados Unidos. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Ingles. Ok. La bandera de España. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Español. Correcto. La bandera de Brasil. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Portugués. Correcto. La bandera de Canadá. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Ingleses y francés. Muy bien. La bandera de Rusia. Aquí. ¿Qué idioma se habla? Ruso. Eso. La bandera de Suiza. Aquí. ¿Qué idioma se habla? Ingles, francés y alemán. Muy bien. La bandera de Panamá. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Español. Correcto. La bandera de Francia. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Francés. Muy bien. La bandera de India. Aquí. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Intí. Eso. La bandera de Colombia. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Español. Muy bien. La bandera de China. Aquí. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Sinón, manáín. Correcto. La bandera de Chile. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Español. Correcto. La bandera de Corea. Aquí. ¿Qué idioma se habla ahí? Coreano. Muy bien. La bandera de Alemania. Alemania es esta. ¿Qué idioma se habla ahí? Alemania. Muy bien. Y por último, la bandera de Argentina. Aquí. ¿Qué idioma hablan ahí? Español. Eso. Chócala. ¿Por qué eres tan inteligente? Porque soy Sonic. ¿Eres el Sonic? Con razón. Los Sonic son muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Qué inteligente eres, ¿verdad? Sí.